A partir de ahora. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecerles que se hayan conectado al conversatorio en este 21 de julio, que ya estamos muy avanzados el semestre y las clases. Gracias a todos. 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 A mí no me importa lo que tú prefieras. Vamos a empezar a provocar. Empiezo yo por si acaso porque. Dale, dale. Se te escucha bien. Sí se te escucha mal. Sí. Gracias. Gracias. Yo quiero primero agradecer a Roberto por la invitación a este espacio y también acompañarlos a acompañarlo en este caminar académico de su tesis, creo que va a ser una excelente tesis, es un profundo investigador y un profundo pensador crítico, así que trabajar y terminar esa tesis. Creo que también agradecer a todos los que están aquí, creo que conozco a todos los que están por aquí, a Fran Gomeno, y le doy mi saludo también, porque lo conocí hace tiempo. Y también quisiera empezar por que quería precisar que las conexiones son difíciles, pero en Zoom, esta plataforma es una plataforma bloqueada para Cuba, y yo me estoy conectando a través de bloqueada, porque por lo que saben que existe un bloqueo de hace más de 60 años por los de los Estados Unidos a Cuba, y por tanto se nos bloquean muchas cosas y entre las que se bloquearon está el uso de determinadas plataformas de Cuba. Por tanto, para acceder a ellas tengo que hacerlo a través de un VPN, o sea, las trampas que siempre sabemos que para todo hay una solución, y entonces tú tienes un tiempo determinado, una vez que tengo un consumo dentro de mes, ya cuando consumo, creo que alrededor de una hora más o menos, pues el VPN me saca, tengo que entrar por otro VPN, pero por eso quería empezar. Entonces, la convocatoria que hace Robert con relación al tema de izquierda, y democracia, ¿no es Robert? El tema de izquierda y democracia. De izquierda y la cuestión democrática. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha bien, Joey. Y la cuestión democrática. ¿Se escucha bien? Ok. De izquierda y relación, bueno, esto es un tema. Yo pienso que alrededor de estos temas y del aprendizaje que he tenido de Frank Hickel-Amer, hay construcción de diferentes mitos. Por supuesto, hay un mito de la izquierda, o sea, tú lo pones así en singular, y hay muchas izquierdas. Y hay un mito también de la democracia. Es decir, hay mitos, como dice Frank, hay mitos falsos y hay mitos que realmente son fundantes. Yo creo, para sintetizar, o sea, para no extenderme, no hacer historias largas, yo creo que para la historia política y social de América Latina, hay un momento clave de lo que viene a ser la formación o el concentrado, o pudiéramos decir de una señal de la historia del movimiento que es, sin duda, el siglo XX y el inicio de la Revolución Cubana. Es mi punto de vista. Bueno, eso habría que argumentar. Por la potencia que impulsan proyectos libertarios y emancipadores que adquieren mediaciones institucionales y organizativas, independientemente de qué sabemos, por ejemplo, si podemos montarnos a los años 20, la formación de los partidos comunistas, etcétera, a partir de los años 20 de ese mismo siglo, pues también, y los movimientos estudiantiles que se dieron. Pero yo creo que ese es un momento que marca y que además es la historia más reciente de lo que nosotros podemos recoger de la izquierda, vamos a ver singular, de lo que tenemos hoy. Y Robert nos ponía un contexto, el contexto de, también de un gran mito, que es el triunfo del neoliberalismo en la región de esa época. que aparecía una celebración de un cierre de posibilidades otras de construcciones propias de los procesos propias de América Latina, de los procesos, desde sus propias perspectivas de desarrollo y organización, y rompe esta ola neoliberal y todo eso concluye también con el triunfo, el desmoronamiento, el desmerenamiento del medio fidel del llamado campo socialista. Y aquella famosa historia cancacareada, que me parece también que es un lugar a veces común, del llamado fin de la historia. Siempre hay fines, todos los mitos construyen sus escatologías, y por supuesto el mito del liberalismo triunfante es también escatológico. Entonces, yo creo que lo más reciente es esa historia. Y en esta izquierda, que es muy diversa, por supuesto, yo creo que se plantean en este momento, y de todo el recorrido después, que es muy largo, por supuesto, pero que hemos pasado, pasamos los procesos de las dictaduras militares, y en lo que se llamó, que para mí también es un momento de debate, y por supuesto lógico de distintas conceptuales y teóricas, para precisar lo que se llamó la ola progresista, los gobiernos que llegan por elecciones populares, o sea, de procesos que llegan a gobiernos por elecciones populares, como lo que se da y que se crea otro contexto geopolítico en la región, que propicia el contexto geopolítico de la región, y por supuesto, aquella famosa concentración en Mar del Plata en el 2005, donde se da realmente un golpe a la estrategia omnipresente, hegemónica del neoliberalismo en la región, con aquella participación de Venezuela, y de ahí nacen procesos de articulación. Todo esto da un contexto geopolítico a las izquierdas, que colocan grandes desafíos. Nosotros, como grupo de investigación en el Instituto de Filosofía, en el 2019 terminamos un informe que voy a poner a compartir en el grupo cuando termine, o sea, lo daré a Roberto para que los interesados puedan, que nosotros analizamos algunas circunstancias y analizamos la situación de la región, ese es un informe de trabajo, y hablamos de que hay una discusión y dominación en la región de manera muy visible. Si en otros momentos pudiéramos no decir, puede ser que parece una formulación general, y puede decir que siempre ha estado, pero yo creo que de una manera más aguda está ahora, y está más no en un análisis de correlaciones de fuerza, que por supuesto necesariamente hay que hacer, sino, pienso yo, que está en los retos que tienen las propias fuerzas de izquierda que se han puesto precisamente en los desafíos de una construcción u otra de la política y de las relaciones de poder. Y entonces, que es súper complejo porque no es un gran entramado de relaciones de poder, con una presencia grande de un poder hegemónico, transnacional, económico, financiero, en fin, en toda la región, y son desafíos que se han puesto una vez que se ha pasado a ocupar gobiernos y por tanto a manejar un estado que sabemos que es resultado de una formación moderna de estados-naciones en una estructura de la lógica capitalista. Entonces, muchos teóricos han hablado de cómo administrar el estado, no es un problema de administrar, es un problema de inversión de esas relaciones de poder, pero que esas relaciones de poder no se invierten solo una vez que se asumen que además hay desafíos, no es lo mismo una izquierda en gobierno que una izquierda organizada e institucionalizada en sus organizaciones o en movimientos populares. Y los desafíos que ha tenido y que tiene todavía, y son además preguntas que se hablan en términos teóricos, importante es todo el tema de la reconstrucción hegemónica, no del hegemonismo, pero sí de la hegemonía de las fuerzas populares, de la participación popular, del control popular, de la reorganización de la vida social en un contexto de guerra, de guerra que no es el contexto de los años 60, el asalto al poder de formaciones, no hay, pero sí sigue habiendo un contexto de guerras fuertes y un contexto de disputa de sentidos fuertes. Lo voy a dejar ahí, voy a decir más cosas para darle más palabra a César. Gracias, Robert. Gracias, Joel. César. Bueno, muchas gracias por esa intervención tan sugerente. Voy a intentar afrontar la pregunta, la cuestión que nos planteabas desde otra perspectiva para abrir otros frentes para el debate. Yo creo que realmente a día de hoy ya casi se puede decir con calma que estamos asistiendo a una descomposición orgánica del proyecto neoliberal. Cuando digo esto, mucha gente se escandaliza porque dice, joder, pues qué raro es eso porque no paran de privatizar cosas, concretamente en España es terrible. Es verdad, nunca ha habido una dinámica de privatización tan fuerte como en estos momentos. Y es cierto, yo creo que son dos cosas compatibles. Yo creo que el proyecto neoliberal está en un proceso de descomposición en la medida en que ya es incapaz de generar el tipo de lealtades compartidas, el tipo de expectativas históricas y también vitales, el tipo de engranaje en la vida cotidiana que tenía en los años 90. Yo creo que en los años 90 sí, para muchísima gente, no solo de las élites, sino también de las clases populares, era un horizonte de futuro. Orientaba no solo las grandes discusiones de los teóricos o las decisiones de los políticos, sino un poco la vida cotidiana de la gente. Y la globalización como proyecto colectivo histórico era algo visto como positivo, posible y deseable por muchos millones de personas. Yo creo que eso ya hoy no existe. Quiero decir que, con independencia de que soportemos las privatizaciones con más o menos entusiasmo, más bien con menos, la gente en general no es muy partidaria de la privatización, lo ve como una especie de escudo, como una especie de mal menor inevitable. Yo creo que el neoliberalismo ha perdido esa capacidad de construir hegemonías. Primero con la crisis de 2008 y después con la crisis del COVID. Y es algo yo creo que se ve muy bien en los discursos de las élites, en los discursos de los medios de comunicación dominantes. El poco de estallar la crisis, la pandemia, la crisis del COVID. Financial Times publicó un editorial delirante, completamente lisérgico, en el que recomendaba desde la renta básica, nacionalización de empresas, bueno, casi un manifiesto socialista. Y yo creo que se están produciendo en ese sentido reconfiguraciones muy grandes de distintas instancias, de los grandes poderes financieros y económicos en el mundo, que dan, yo creo, por fin y quitado, por terminado, todo ese ciclo de la globalización neoliberal. Los proyectos de la Unión Europea van en esa dirección, que desde luego no es la del empoderamiento de las clases populares, ni mucho menos, ni el ecosocialismo, sino una reordenación, alguna suerte de revolución pasiva que permita a las élites conservar su poder, implementarlo si es posible, pero en un escenario económico, ideológico diferente, en el que, por ejemplo, está recobrando mucho protagonismo el Estado como un actor central. También, de nuevo, lo que suele responder mucha gente es que el Estado siempre ha tenido un papel muy fuerte en el desarrollo del neoliberalismo. El Estado ha sido un agente central en la privatización ni en la construcción de la legislación necesaria para ese proyecto. En última instancia, el neoliberalismo fue no tanto una doctrina económica como una teoría del Estado, y es verdad, una vez más. Pero yo creo que ahora lo que se está normalizando en todo el mundo, no solo en Europa, yo creo, sino en todo el mundo, es un papel mucho más activo del Estado, más descubierto, no solo como supuesto facilitador de la apertura de nuevos mercados o de privatizaciones, sino un papel mucho más activo en distintos ámbitos económicos, pero también políticos y sociales, lo cual abre algunas oportunidades, pero también presenta, yo creo, amenazas importantes. Yo creo que en el fondo lo que estamos viendo es una especie de repetición, no sé si como farsa, como drama, como tragedia o como qué, del periodo de entreguerras del siglo XX. En el periodo de entreguerras del siglo XX, según el diagnóstico muy conocido de Carpolangi, lo que ocurrió es que el fracaso de la utopía del libre mercado, el fracaso de los planes, de los proyectos librecambistas, pues hizo reaparecer la política, hizo que la gente quisiera recuperar el control de sus vidas que había entregado al mercado, pero eso no es necesariamente una buena noticia, porque recuperar el control puede querer decir muchas cosas, uno puede querer recuperar el control para entregárselo, por ejemplo, a grupos fascistas o al partido nazi, sin ir más lejos, o para poner en marcha proyectos emancipadores y socialistas. Yo creo que estamos viviendo un momento similar, creo que la fantasía de los mercados libres autorregulados una vez más han terminado, lo que pasa que lo que puede venir después es una pesadilla, tal vez incluso peor, tal vez incluso peor. Y esa es un poco la batalla que estamos viendo, la batalla política que estamos viendo en distintos lugares del mundo, donde se alternan oleadas emancipadoras, oleadas de esperanza, como pasó, por ejemplo, en todo el norte de África, en el mundo islámico, con las revoluciones de principios de los 2000, como ha pasado en América Latina en distintos momentos, con reflujos reaccionarios, como está pasando en el este de Europa, y con nuevas esperanzas que se abren en otros lugares del mundo, como ahora en Chile. Esa lógica pendular es muy típica de sociedades, en este caso, post-neoliberales, no post-liberales, sino post-neoliberales. Y ya digo, es un momento lleno de riesgos, también de esperanzas, y donde un poco lo que planteabas en la pregunta es lo que queda también es esa nostalgia de las personas de orden, de quienes sí se creyeron en el proyecto neoliberal con sinceridad, y creían que nos íbamos adentrado en un horizonte post-político, de disolución de los conflictos, gracias a la globalización, y al efecto abaciguador de los mercados, por los que les queda esa especie de resentimiento antipopulista, donde todas esas recuperaciones del ámbito político, esas luchas por significar de una manera o de otra ese retorno de lo político reprimido, pues siempre lo viven como una especie de afrenta populista, frente a los buenos, nobles valores de la moderación de hace años, en realidad eran los valores de la miseria de cientos, miles de millones de personas, pero que bueno, para ellos, desde luego fueron años bastante cómodos, bastante confortables. Bueno, gracias a los dos por las dos intervenciones. Yo quería que ahora dirigiéramos la mirada hacia la relación siempre tensa y siempre larga entre este problema de la democracia y la revolución, ¿verdad?, que es un problema que es inclusive previo a la tradición socialista como tal, es un problema que también la revolución francesa se planteó, y podríamos decir también la inglesa, pero este problema, ¿verdad?, entre evidentemente la importancia de la democratización, de la participación política, de un movimiento de transferencia real de poder político de arriba hacia abajo, ¿verdad?, que es lo que podríamos acordar, que es lo que quiere decirse con el término revolución, pero esto choca con, si uno lee la historia, siempre ha acompañado las revoluciones, digamos, los métodos plebeyos, de hecho, ¿verdad?, que fueron los que garantizaron esa democratización política, hoy en el espectro ideológico, ¿verdad?, pienso en un referente que siempre uso en todas las clases que es Batman, The Dark Man, Races, ¿verdad?, la, la, eso es como en nuestro espectro como aparece la acción de hecho, ¿verdad?, es Bain tomando ciudad gótica, inundando las calles, ¿verdad?, es, es, pueden haber otras, pero digamos, es, es la acción de hecho tiene esta, esta presentación en el espectro ideológico contemporáneo, entonces yo quería preguntarles por esa, por esa tensión, como la ven ahora, ¿verdad?, que existe, digamos, desde, desde el momento jacobino, de la revolución francesa, y bueno, con la revolución rusa, y la revolución cubana, y la revolución nicaragüense, la que hizo que cayera Samuza, este, está, este hecho, que hay una relación entre la democratización, los métodos plebeyos, ¿verdad?, la fuerza de hecho social, masiva, ¿verdad?, y la tensión que ha permeado, me parece, ahora, después de, después de la crisis del socialismo histórico, ¿verdad?, pero también de la crisis del proyecto venezolano, me parece que también introdujo ese debate, a un cierto institucionalismo, ¿no?, dentro de la izquierda, que puede ser real, o puede ser para evitar los ataques, o lo que sea, pero, digamos, esa tensión está, está ahí, pues, entonces, no sé cómo, cómo, cómo lo ven, cómo lo ven ustedes, aunque les provoca la pregunta, seguimos el mismo orden, yo primero, y César, después, después, ¿tienes el micrófono apagado, Joey? Ah, yo, yo iba a decir que, al revés, ¿no?, para ser equitativos, ¿no?, empezar, si yo empecé, para que empiece, alternancia democrática, muy bien, exactamente, ahora iba a César, muy bien, como creciais, sí, yo, en general, creo que, no sé si, si esa tensión, es tan real en el sentido que, por supuesto que ha existido, pero no sé si es simplemente contingente, ¿no?, y no tiene una especie de sentido más o menos estructural, repetido, sino que tiene que ver, bueno, con las propias lógicas del conflicto político, ¿no?, me refiero a que yo creo que a veces dentro de la izquierda ha existido cierta fascinación destituyente, cierta fascinación por el momento de la destitución, por el momento revolucionario, por el momento de la toma del Palacio de Invierno, por el momento de la toma de la Bastilla, y en cambio, al menos desde Marx, cultivamos un agnosticismo instituyente, que yo lo entiendo, a su sentido bien en la obra de Marx, en su sentido bien en otros contextos, pero no sé si siempre ha sido políticamente provechoso, sobre todo a medida que, a lo largo del tiempo, hemos ido acumulando experiencias institucionales de distinto tipo, nuestro bagaje, nuestro equipaje de experiencias de construcción institucional, no es solo el de la socialdemocracia más o menos neoliberal de los últimos años, tenemos un bagaje muy amplio, muy amplio, de posibles políticas públicas en muy distintos contextos, entonces yo creo que ese agnosticismo instituyente a veces acaba siendo un poco folclórico, esa fascinación por el momento de los instituyentes lo entiendo, porque realmente un poco lo que recalca esa tradición que pone el foco sobre los procesos instituyentes, es justamente las enormes inercias que hay que vencer, las enormes inercias que nos arrastran en toda nuestra vida cotidiana, en todas nuestras políticas más amplias, que remontar esa corriente tan fortísima requiere fuerza, requiere fuerza colectiva. Pero recuerdo que creo que era Sisek el que decía en alguna ocasión que a él no le interesaba mucho el momento de la toma del Palacio de Invierno, le interesaba el día después. Y a mí, yo estoy muy de acuerdo con esa idea, a mí me interesa el día después, no sé qué hacemos el día después. Y yo creo que lo que muchas veces, y por eso me ha interesado mucho la pregunta, lo que se haga el día después está determinado por lo que se ha hecho, no el día antes, sino los años antes. Esa tradición democrática plebeya implica normalmente sus propios procesos de institucionalización. Y eso en algunos momentos de la historia, cuando ha habido tiempo y espacio para desarrollarse, a veces al margen del Estado, como en la historia del Partido Socialdemócrático Alemán, a finales del XIX y principios del XX, ha tenido una riqueza enorme. Una parte importante de los instrumentos del llamado Estado y Bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial están heredados de creaciones del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores, del movimiento plebeyo, como tú decías, que a través de cajas de resistencia, a través de pensiones para desempleados, pues fueron ideando todo un entramado institucional que luego fue incorporado posteriormente por el Estado en un momento posterior. Así que yo creo que de esos métodos plebeyos, muchas veces tal vez no hay esa contradicción entre el institucionalismo y esos métodos plebeyos, sino que lo que hay más bien es una institucionalidad diferente y eso es un poco lo que deberíamos aprender, ver qué tipo de continuidades puede haber entre esas tradiciones institucionales plebeyas y unas lógicas hegemónicas estatales o no, porque bueno, lo público no es necesariamente estatal, son cosas un poco diferentes, a veces lo público se solapa con estatal, pero no necesariamente es así. Pero en cualquier caso, en esa tensión, yo me inclinaría por intentar mitigar ese agnosticismo instituyente del que muchas veces padecemos en la izquierda. Gracias, César. ¿Joy? ¿Se me escucha y se me ve? Sí. Sí, sí. Bueno, esta es una pregunta, a lo mejor para otra persona puede resultar una pregunta teórica, además de yo ser una profesora, maestra, es una pregunta que pasa por mi espacio vital. ¿Por qué soy nacida desde el año, desde el primer, o sea, soy nacida y vivida, evidentemente llegaré en un proceso de revolución? Es decir, en un proceso en el cual la democracia ha sido un territorio completamente en disputa todo el tiempo. Entonces, si los problemas teóricos tienen impactos prácticos, también tienen impactos en la cotidianidad y en la vida de las personas que las vivimos. Entonces, voy a hablar desde lo teórico y también voy a hablar desde lo vivencial. Voy a hablar desde ese sitio de enunciación y yo creo que cada vez más la teoría social emancipadora tiene ese desafío, porque si necesariamente para analizar los procesos nos tenemos que poner de alguna manera, según dicen las teorías, yo soy más, en ese caso, freeriana, o sea, yo soy más sentipensante, pero hay que ponerse a distancia para mirar las cosas. Yo pienso que eso es un desafío epistemológico que tenemos. Entonces, ¿cómo lidiar razón, mente y corazón en este proceso? Entonces, yo sí considero que igual, o sea, me parece que lo que estaba diciendo César es cierto en el sentido de, digo cierto por decir de alguna manera, pero bueno, coincido, en que todo proceso social, todo proceso social que es absolutamente relacional, de relaciones, tiene que pasar por mediaciones, tiene que institucionalizarse. Entonces, hay un examiento muy importante acerca de la institución, es algo que no se puede, la institucionalización, la institucionalidad, o diríamos, es algo que no se puede evitar, pero hay instituciones que matan, el mercado es una institución que mata. Entonces, sin dudas, para cualquier proceso revolucionario, cuando decimos revolución, estamos hablando de del asalto plebeyo a la vida social, es un proceso de cambio radical, de toma de conciencia, y de toma de actividad de masas, y de grandes mayorías de esos propios procesos y destinos de vida. Entonces, es un proceso de emancipación, y las emancipaciones sabemos, si la dominación es múltiple, pues las emancipaciones tienen que ser múltiples. Entonces, por tanto, la institucionalidad de esos procesos revolucionarios es múltiple, y por tanto, la democracia, o los procesos democráticos, o que esas instituciones tengan en esencia ese elemento de horizontalidad, de transparencia, de participación, de control popular, de consulta, de deliberaciones, de puestas en común, de prácticas participativas, colaborativas. Eso es un proceso de desaprendizaje y de aprendizajes, y que vienen también desde acumulados de los mismos procesos de rebeldía que llevan a esas acumulaciones de los procesos revolucionarios. Por eso, cada proceso, aunque en teoría podemos hablar y definir algunas cosas, cada proceso es un inmenso, es una inmensa teoría, es decir, es un inmenso movimiento de ideas, de conceptos, de saberes que van conformando esa realidad. lo que no quiere decir que no necesariamente ellos marquen la definición de todas las cosas, de los contenidos, de los sentidos, y de las conceptualizaciones que hay que hacer como es. Por eso, y esto vale para la perspectiva siempre epistemológica de toda teoría emancipadora que es descolonizar los saberes. O sea, no solo porque hay un modelo de democracia prevello y además hay una tradición no solo de la revolución francesa, yo creo que para los movimientos revolucionarios actuales hay una presencia más directa y a veces muchísimo menos desconocida que es la revolución soviética, o sea, la revolución de los soviéticos. Ahí hay una experiencia hasta para el movimiento feminista que es a veces absolutamente desconocida y muchas cosas que hoy el movimiento feminista tiene en su agenda pues estuvieron en la agenda de los movimientos de mujeres soviéticas y lograron hacerlo las mujeres soviéticas en los primeros años de esa maravillosa revolución con todas las características que pudiera tener. Entonces yo creo que hoy la democracia está en disputa, está en disputa para los procesos en un territorio muy en disputa para los procesos como la revolución cubana que ya va cuando yo digo envejeciendo no quiere decir que vaya declinando pero si ya tenemos cuantos años es un proceso en disputa para los procesos populares que en otras circunstancias como fue el caso de Venezuela como es el caso de Venezuela como es el caso de Nicaragua como es los procesos de Bolivia en un territorio en disputa es decir es como ya lo dije anteriormente como construir la política de otra manera y eso es un proceso de aprendizaje que tiene que venir también como una acumulación de rebeldías y de aprendizaje de construcción de los políticos desde los propios movimientos y procesos que llegan en el momento al manejo de ese aparato inmenso del cual aunque querramos no podemos prescindir en estos momentos y el capitalismo con todo la crisis y la descomposición del proyecto neoliberal está volviendo a reforzar de una manera tremenda que es el Estado entonces ¿cómo lograr que ese aparato no coma el proceso de rebeldía y cómo el proceso la institucionalización la organización popular que se puede decir así como popular pero que adquiera formas propias pero formas que faciliten precisamente que eso que se intervenga sistemáticamente el totalitarismo del Estado no solo del mercado sino del Estado y de esa y de las lógicas jerárquicas de las lógicas unidireccionales de las lógicas que generan esas propias esas propias estructuras yo los otros en el caso de Cuba voy a hablar porque me equivo a hablar desde nosotros Cuba el proceso revolucionario cubano de rebeldía nacional como dice Fernando que era el acumulado más importante que traía esa revolución de otros de otras etapas se dio una institucionalidad institucionalidad de muchas formas que hoy es una institucionalidad que está en revisión constante en un proceso de pruebas y errores inmenso y de y de necesidades de cambios claro nosotros en un contexto de asfixia económica por las condiciones del bloqueo por el bloqueo que todos lo sabemos y no es mentira es una realidad invariable y ahí está o sea no hay vida pacífica desde un punto de vista económico en Cuba es una asfixia total pero sí hemos acumulado y generado una una posificación podríamos decir o posificación una un antilosamiento de estructuras que son mediaciones en su forma que deben que deben propiciar la participación popular léanse la propia estructura del gobierno que es el poder popular léanse las organizaciones políticas y demás que hay muchísimas toda la sociedad está organizada en una estructura formal pero ha habido un vaciamiento de esas estructuras en su dinámica en su potencialidad de movilión en su reconocimiento y en sus también poderes de decisión porque partimos la democracia para los proyectos liberadores podamos decir socialismo de los que sean o que no son el nombre que tengan la alternativa a la forma democrática burguesa tiene que ser una democracia popular participativa y protagónica pero hay que generar los mecanismos de protagonismo de participación y de decisión pero los mecanismos por su solo no van a funcionar de hecho es lo que estoy diciendo en el caso de Cuba existen están en la historia y lo pueden leer nuestros teóricos nuestros pensadores sobre todo Fernando Martínez escribió mucho de eso hasta su último momento estaba enfrascado en ese tema porque el objetivo del ejercicio político no es la dominación en el sentido o sea el ejercicio político no es para dominar sino el ejercicio de lo político en los procesos alternativos y revolucionarios emancipadores en lo político es para emancipar es decir para ir invirtiendo todas aquellas relaciones que hagan del ser humano un ser humano indigno un ser humano deshumanizado un ser humano desechado entonces por tanto la política no puede ser una política de dominación por tanto las estructuras no pueden ser para controlar disciplinar y en último criminalizar o judicializar los procesos entonces eso es un desafío inmenso y por demás la vida social hay que organizar la norma y aquí en Cuba hay un debate inmenso y es muy bueno la gente piensa a veces que en Cuba no hay un movimiento de ideas hay un movimiento de ideas fuertes y no solo es lo que sale en las redes no solo es lo que pedestremente está en la polémica entre lo lo más agresivo y vil contra Cuba y la y la contrarresta sino un debate de ideas internos con relación a nuestras posibilidades de las organizaciones políticas y de masa nuestras posibilidades de organización como república y aquí hay un debate grande sobre digo aquí digo en el sentido Robert que el debate con el republicanismo es un debate interesante lo único que igualmente soy del criterio en este tema estoy conceptualmente radical no hay instituciones absolutas entonces no nos aferremos a instituciones absolutas porque no las hay absolutas es la realidad absolutas son las relaciones y absolutas es el movimiento de la realidad y hacia eso hay que estar por eso hoy Cuba tiene un desafío y el desafío no es que nosotros seamos más democráticos porque hay que decirle al mundo que somos más democráticos sino el desafío nuestro es realmente que este proceso que potenció una participación protagónica activa de la mayoría de la población hacia una dignificación sea realmente se sea consecuente realmente en ese sentido a pesar de todos los contextos y entonces esas cosas no funcionan solo en términos de voluntades políticas en términos de organizar y también en términos del conocimiento de hasta cuando desde el punto de vista subjetivo cultural somos las personas que estamos ya involucradas en nuestros propios procesos de cambio entonces un proceso de aprendizaje que bueno yo en el caso de la investigación que hacemos en el grupo vinculados al centro Martín sin dudas hay una necesidad de dar una forma que tiene que ver con las características y la lectura y eso siempre lo tenía Fernando y lo he leído en otros autores la lectura de la realidad de lo que es estar no es aferrarse a un concepto o ya esta institución es porque es es la que es porque así funciona la lógica de la democracia burguesa formal sino el desafío pongamos a la izquierda de lo que estamos hablando de los proyectos liberadores es un desafío creativo constante entonces la el punto de mira es el punto desde hablando de lo plebeyo desde lo popular porque las fuerzas lo popular se da su forma y se da no solo reacciona por lo que siente si no hay necesidad de que reaccione por lo que piensa decir lo que necesita eso es un desafío y por eso creo que no puede haber si vamos a hablar en términos conceptos no podemos hablar de un socialismo que no sea un socialismo democrático participativo y que ahí entran muchísimas cosas de diálogo de reconocimiento que esto es un debate interno de la diversidad de la inclusión y y y y de construir procesos en los cuales las personas se sientan responsables y protagónicas de sus propios procesos de cambio eso es un desafío grandísimo eso es como dice hay unos otros cuando Helio participaba los paradigmas nos hicimos una cosa que Helio habla es cómo construir autoestima popular porque sin autoestima popular y no puede haber una construcción y eso no es un problema de que yo quiero no es un problema de mecanismo de autoridad no hay contextos culturales que pueden o rearmar una autoestima en un sentido o desarmarla y lo otro que tenemos en Cuba que es relacionado a esto de las formas institucionales de la democracia de todo esto que estamos hablando es el tema de la disputa de sentidos culturales hay una franja como decimos nosotros hay el desafío es ampliar mira que interesante el corredor anticapitalista en Cuba ampliar el corredor cultural anticapitalista en la sociedad cubana entonces como es posible digo si es posible hay una franja cultural ganada en el contexto cubano a una a una vivencia porque no viven en el capitalismo a una a una podríamos decir en la ideología a una composición esa de ese proyecto neoliberal que decimos que está en descomposición pero que culturalmente ha tenido sin duda algunos éxitos entonces bueno ahí lo dejo gracias yo muy interesante todo lo que dijiste bueno ya diste ya diste el pie a la que a la que bueno yo había programado que era la próxima pregunta pero igual como como ya les había dicho a las dos si les motiva hablar sobre otra cosa pues bien pero yo quería que discutieramos eso también como es una discusión sobre que tiene que ayudar al debate sobre la izquierda la cuestión democrática la reconstrucción de la izquierda en el siglo 20 verdad yo quería que habláramos sobre algo que bueno ya yo adelantó su posición verdad en Fernando Martínez Heredia que yo siempre recomiendo mucho que la gente lo estudie porque es un autor súper poco conocido salvo en Cuba y es un autor realmente muy vigoroso pero bueno en el pasado verdad en el siglo 20 la izquierda estuvo como atrapada por esta distinción verdad de las democracias formales y las democracias sustantivas tal como entendían eso los partidos comunistas verdad y bueno un poco la autodisolución de la URSS y las revoluciones democráticas de los 90 pues establecieron un límite de esa comprensión verdad y y bueno está está este debate sobre el tema de los valores republicanos no verdad que para citar otro amigo en común es un tema que le da dos amigos en común creo que un tema que era caro a Antoni Domenech verdad y a y a Julio César Huanche para citar un español y un cubano y que quedemos empatados en alternativa democrática este pero bueno esa discusión el problema dentro de la izquierda de los valores republicanos del constitucionalismo de los debidos procesos de todo eso que en algún momento dependiendo de la mirada alguien llama legalidad burguesa lo llaman estado de derecho es decir eso y bueno y además sabiendo que en América Latina por ejemplo pienso en en Macri para pensar un ejemplo el regreso del poder de Macri a Argentina estuvo marcado por la defensa de la Rful de repente un tipo que se cuya familia se embolsó millones de de dólares durante la dictadura era el vocero del republicanismo verdad sin que muchas veces la izquierda política pudiera darle una respuesta a ese a esa a esa cosa caricaturesca grotesca lo que se quiera verdad lo es sin duda grotesca pero pero real verdad entonces dejo ahí la tercera pregunta y le recuerdo a los que nos están acompañando en el conversatorio que luego vamos a dar un chance para hacer preguntas no creen que solo yo voy a monopolizar las preguntas entonces si las van pensando o si las quieren ir pasando en el chat todo bien ahí vamos vamos tirando César y Joe ¿verdad? ¿empieza yo? ¿sí? Sí, dale Bueno justo como había habíamos como has mencionado a Tony y Domènech yo creo que efectivamente para este tema es una referencia fundamental yo creo que una cosa que planteaba siempre Tony es que este es que este debate estuvo siempre muy sesgado por la realidad geopolítica del siglo XX por distintas bueno coyunturas históricas pero que realmente la tradición socialista fue y debe ser entendida como una facción del republicanismo plebeio que la construcción de los estados democráticos del estado de derecho es en buena medida una construcción de una reivindicación del republicanismo plebeio que no podemos regalar a las fuerzas de la de la reacción que no podemos regalar a las élites económicas o políticas yo creo que aquí se han juntado muchas veces bueno pues como distintas distintas perspectivas sobre este tema en parte porque de nuevo en el periodo de entreguerras pues es verdad que se muchos socialistas vivieron pues una cierta perspectiva catastrófica del estado y no es para menos y de la democracia y una cierta desconfianza hacia la democracia y es comprensible porque eran las democracias las que estaban llevando al poder a los partidos fascistas en toda Europa así que es hasta cierto punto lógico que Gramsci o Lenin bueno pues vieran con cierta distancia la potencia de la democracia pero yo creo que eso es un momento histórico muy concreto y tal vez deberíamos ver las cosas con un poco más de perspectiva la democracia es una idea escandalosa desde el punto de vista emancipador y tiene una potencia rodilladora yo creo que eso al menos en España lo planteó otro discípulo de Manuel Sacristán que fue Paco Fernández que yo tenía una cierta amistad que es un pensador yo creo muy lúcido que insistió mucho en esta idea en la filiación del marxismo con la apuesta por la democracia radical que son como dos vectores indisolubles y que realmente esa cierta tradición de menosprecio de la democracia o de menosprecio de ciertas formas de democracia era poco compatible con las tradiciones emancipadoras eso yo creo que es compatible perfectamente a su vez con ser conscientes de una manera profunda del modo en que el Estado no es una entidad neutra que es una estructura profundamente imbricada en las relaciones de poder en las relaciones de clase y que por tanto y es algo que yo creo que muchos proyectos emancipadores recientes han descubierto el modo en que llegar al gobierno no es tomar el poder son dos cosas completamente diferentes uno puede ganar unas elecciones y aún así ser completamente incapaz de poner en marcha las medidas que lleva en su programa electoral porque el aparato del Estado tiene su propia lógica tiene su propia inercia y hay una penetración brutal de las élites en el aparato del Estado yo creo que es algo que se ha visto en América Latina pero también en Europa en España en los gobiernos municipalistas y allí donde se ha conseguido llegar al gobierno se ha visto la distancia entre el poder del Estado y el gobierno electo y ahora es perfectamente compatible desarrollar una teoría del Estado lúcida que sepa cuáles son los obstáculos con un compromiso profundo con los valores democráticos como una idea radicalmente emancipadora del mismo modo que es compatible con otra vía de crítica de la democracia llamada formal que son las corrientes contraculturales antiinstitucionalistas que desconfían no tanto o no solo del poder del Estado en general sino de las dinámicas de burocratización o algo de lo que mencionaba antes Ivanka y de nuevo con cierta lucidez porque ese es un riesgo que conocemos bien al menos desde Weber la posibilidad de que la estructura del Estado de lugar a procesos de irracionalidad burocrática a formas de poder muy opacas o muy resistentes a la intervención democrática por parte de élites burocráticas es una realidad que rodea absolutamente cualquier tipo de estructura institucional burocrática no solo en países capitalistas absolutamente cualquier tipo de estructura burocrática y por eso la crítica anti-institucional pues también tiene su punto de sentido y de justificación pero yo creo de nuevo que renunciar completamente a lo que Paul Dugay llamaba el potencial democratizador de la burocracia esa garantía de igualdad de trato a todos los ciudadanos que ofrece la burocracia frente a otro tipo de estructuras más basadas en la comunidad personal en los lazos de dependencia personales renunciar a eso es una pérdida desde el punto de vista emancipador muy grande yo creo que del mismo modo que pasa con las democracias llamadas formales con la burocracia vinculada al Estado lo que necesitamos son sistemas de contrapesos los sistemas de vigilancia y supervisión eficaces y realistas que permitan desde la conciencia de sus limitaciones pues intervenir ya ahí por ejemplo conocemos ya tenemos de nuevo un baje de experiencias muy grandes de cómo se pueden implementar formas de democracia deliberativa y participativa que limiten el poder del Estado sabemos cómo construir una institucionalidad pública que no sea estrictamente estatal lo sabemos y del mismo modo sabemos cómo limitar el peligro de involución autoritaria de las estructuras burocráticas si no lo sabemos ahora nos conocemos bien esos peligros y podemos abordarlo enlazando un poco lo que contaba antes y aunque me ha parecido muy interesante Joé tu turno estás conectada tienes que volver a conectar de hecho la advertencia ¿no? ¿me escuchan? sí se escucha ¿me escuchan? sí se escucha bien ¿algo está pasando con Joé? ¿aló? ah ya ya a ver Robert ¿se escucha bien? yo ya no se ve ¿se escucha? sí adelante bueno voy a quitar la cámara no voy a hacer que sea problema de ¿está bien? dale dale ya Robert discúlpame estaba escuchando atentamente a César y estaba hablando sobre en concreto vuelve a hacer la pregunta dame una pregunta a mí personalmente porque de pronto me quedé escuchando a César sobre el tema del republicanismo o sea todo eso que estaba hablando que no a ver Robert ya perdón es que estaba hola ya el debate sobre esta sobre bueno vos adelantaste un poco tu opinión ¿no? que es la discusión dentro de la izquierda sobre los valores republicanos sobre el constitucionalismo sobre los debidos procesos es decir estuvimos como muy marcados en el siglo XX por la discusión entre democracia formal y democracia sustantiva tal como entendían ese debate los partidos comunistas pero bueno está ese debate ahí yo sé que también en Cuba hay un debate sobre ese problema sobre el problema de la relación de la república y el socialismo entonces era eso sobre lo que estábamos hablando y sus opiniones sobre eso a ver yo ya ¿no estás? Robert vuelvo a preguntar si se me escucha porque yo te he escuchado inter entrecortado ahora se te escucha bien ¿no? ahora se escucha mal creo que vas a tener que volver a conectarte no se te escucha entrecortado se escucha bien o vuelvo a salir y entro de nuevo cortado creo que vas a tener que volver a salir vamos a hacer una cosa voy a salir ya bueno ¿qué hacemos? paramos un toque la grabación esperamos a Joey voy a parar la grabación ¿y luego se incorpora? sí yo creo que sigamos porque porque también tenemos tiempo limitado muy bien bueno la otra que vamos aprovechando el momento es eh el tema bueno vamos a aprovechar para hablar de Europa este problema de las relaciones con las libertades democráticas y la relación de la izquierda con las libertades democráticas ¿a vos te parece que cambia no cambia varía no varía desde el ascenso de esta nueva derecha europea Fox y Urban y toda esta gente digamos que ya Urban tiene inclusive conceptualmente diseñado que es lo que él quiere democracias y liberales lo cual a mí me parece extraordinario que se le ocurra un término así este pero bueno ¿cómo ves ese momento de la situación hoy en Europa? bueno el momento es francamente preocupante porque realmente hoy alguien hablando con alguien me decía con toda la razón que es solo cuestión de tiempo que algún alguno de los países de más peso económico y político de Europa pues tenga un gobierno de extrema derecha yo creo que todo el mundo lo damos por hecho que va a pasar la cuestión es cuándo pero eso va a ocurrir y yo creo que nos ha pillado a todo el mundo un poco a contrapié aunque es un digamos que es algo muy normalizado en Europa desde los años 90 menos en España que es algo reciente en el resto de Europa la derecha radical tiene más del 10% de los votos con total normalidad desde hace décadas es un fenómeno completamente normalizado que sin embargo desde la izquierda pues cuesta mucho afrontar y en el sentido de la pregunta que plantabas es muy interesante porque yo creo que buena parte del debate antifascista que se está produciendo que es muy intenso y la preocupación es muy grande ha girado en torno al hecho efectivamente llamativo de que a menudo estos partidos consiguen captar a una parte de las clases trabajadoras a las clases populares no a todas pero sí a una parte muchas veces pues hacen un target electoral muy selectivo por ejemplo el Frente Nacional se dirige muchas veces a antiguos obreros industriales a trabajadores de zonas rurales pero son proyectos exitosos realmente en muchos países y ese ha sido muchas veces el debate que ha habido entre la izquierda cómo recuperar a esos votantes que naturalmente deberían estar por opciones de izquierda así que sin embargo se sienten atraídos esas mesas más o menos nostálgicas reaccionarias de la derecha radical pero yo creo que hay otro debate también muy importante que tiene que ver con eso que planteabas con las cuestiones relacionadas con la libertad en general yo creo que desde la izquierda muchas veces igual que pasaba con el Estado y la democracia hemos regalado el valor de la libertad a la derecha nos hemos centrado en la otra díada republicana que es la igualdad y hemos regalado la libertad a los conservadores a la derecha cuando yo creo que es importante recordar que los proyectos emancipadores son tal vez sobre todo proyectos de defensa de la libertad colectiva pero también individual y que lo que prometen es conquistar una mayor libertad plena y más rica para todos y para todas que ese es un valor también republicano y emancipador y socialista profundo el de la libertad porque paradójicamente muchas veces no exactamente Orbán pero sí en otros partidos como por ejemplo el Frente Nacional en Francia o a veces Vox en España son partidos que se presentan no como reaccionarios no como neoconservadores sino todo lo contrario como defensores de las libertades individuales frente a una izquierda que estaría completamente estancada en lo políticamente correcto que quiere meterse en las vidas de la gente a decirle cómo pensar cómo vivir qué comer la izquierda seríamos esos metomentodos que queremos decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y ellos serían los defensores de las libertades de discurso individuales y es muy curioso porque son movimientos neofascistas básicamente movimientos de extrema derecha neoautoritarios que quieren limitar la democracia no quieren sustituir la democracia pero sí limitar la democracia la democracia drásticamente y sin embargo consiguen con éxito con éxito presentarse como defensores de las libertades el caso de Le Pen en Francia es una política muy inteligente justamente presenta sus propuestas racistas anti-inmigratorias como una defensa de las libertades frente a esos integristas musulmanes que vienen aquí a atacar las conquistas del feminismo nosotros nos atrevemos a decir no nosotros la extrema derecha nos atrevemos a decir no allí donde la izquierda son tímidos están atados de pies y manos por sus discursos conciliadores multiculturales nosotros decimos no en defensa de la libertad entonces yo creo que ahí hay un desafío profundo porque hay un secuestro de los ideales de libertad desde la derecha radical y es un desafío muy grande a mí me parece para los proyectos de izquierda reivindicar su papel de defensores no sólo de la igualdad no sólo de los proyectos de resocialización de la fraternidad sino también de la libertad vamos a ver si Joel ya tiene conexión abre el micrófono Joel sí sí se me escucha ahora sí perfecto tuve que salir volver a apagar el VPN volverlo a abrir porque ya me había sacado de listo decir que no tengo libertad para hablar en Zoom qué te voy a decir teníamos dos preguntas ahí la discusión sobre república valores republicanos y socialismo y recién hicimos una pregunta César sobre la nueva derecha que bueno ahí habría otra pregunta si son lo mismo o no que nuestra derecha latinoamericana ¿verdad? es decir si Bolsonaro y Vox son lo mismo son distintos son parecidos son igualitos no son igualitos pero bueno yo creo que hay eso esa es la zona en la que estamos hablando yo creo que gracias Robert gracias César ya gracias gracias yo sí son muchos temas yo quiero sobre derecha libertad democracia las que ya estaba antes de la pandemia que es la crisis del sistema global del capital ya estaba antes de la pandemia sin duda la pandemia acrecentó por las condiciones mismas de la pandemia las circunstancias de la crisis o sea no hubo crisis porque hubo pandemia ya la había con respuestas a la pandemia frente a los niveles de esa crisis ¿no? y yo creo que en esa crisis no soy una optimista ciega sino como diría una optimista militante yo creo que en esa crisis hay una una reconstrucción de la estrategia de dominación del capital en su ofensiva hacia las estructuras de institucionalidad y hay una cooptación y al mismo tiempo una apropiación de las formas de lucha de los movimientos populares y de los no porque nosotros los hicimos mal porque obviamente no hay que adaptación hay una toma de la popular que por supuesto la dominación las ha vuelto a tirar nuevamente en sus unilaterales visiones y lógicas y en esto por supuesto está todo relacionado con el tema de la institucionalidad la república la democracia y todo hoy hay una y en eso se trabaron por ejemplo los gobiernos populares o sea yo que estuve yendo a Venezuela desde como dice un amigo mío desde el primer aguacate es decir desde que empezó la revolución el gobierno de Chávez hay un desgaste inmenso en cada proceso electoral en cada momento y con otra experiencia que tuve familiaridad porque estuve y fuimos en procesos de colaboración fue con el gobierno del frente del salvador es decir era el el proceso o sea la organización popular con una historia de fundante de movimiento de acuerdos de paz de un consenso popular se desgastó pero un desgaste a pesar de otras dificultades en procesos electorales porque había que disputar el universo electoral es decir la derecha la vamos a decir la derecha todo toda esa fuerza fue empujando ese campo para organizar el gobierno que trata empuja tira como somos empujados a ese disputa por el universo electoral y entonces dejamos de ver tanto popular que de acumulaciones de luchas y rebeldías del procedimiento de la democracia formal de por supuesto el núcleo surca del la democracia formal el sufragio universal además de un acorde en el sentido de que se van deteriorando las civilidades y la credibilidad de las políticas entonces este es el territorio hoy un territorio en disputa tremendo y es la manera hegemónica de una forma de democracia que se está imponiendo entonces yo creo que la izquierda tenemos que la izquierda tiene hablamos segundo del plural pero bueno en fin hay que entrar a analizar o sea mirar desde los acumulados que tenemos de lo que está escrito o dicho sino desde los acumulados que han alcanzado el campo popular donde han listado sus aciertos sus errores sus procesos y ver hacia dónde o sea los territorios las luchas pueden ser luchas que nos lancen a territorios que no son los de nuestras luchas en la izquierda y en esto también las libertades yo creo que como Anthony Domini decía los tres principios de la revolución francesa son libertad igualdad y fraternidad y el principio olvidado de la revolución francesa fue el de la fraternidad siendo bueno la solidaridad por ahí otro día leí de dónde había salido lo de la fraternidad en Francia que había salido de otro no es como que nosotros decimos los principios que se declararon sino de un contexto muy particular pero bueno pero el hecho de que la fraternidad es decir la solidaridad la construcción colectiva la horizontalidad las agendas comunes las puestas en común la cola eso fue por supuesto el principio olvidado y que además es un principio que es absolutamente plebeyo como dices tú es decir es de los sale precisamente de los de los ningunados o sea de los de la base de los que desde ahí sale que se forma y que no en los procesos de lucha donde se pone el cuerpo o como le gustaba decir adalto o sea donde se cobra por adelantado la vida de una sociedad otra de una sociedad mejor donde se pone el cuerpo es de ahí de donde sale ese principio olvidado de la de la hay que colocar a la izquierda la libertad el valor de la libertad en ese en ese territorio del principio olvidado de la fraternidad no como un valor abstracto y y por eso son los grandes desafíos de los procesos revolucionarios porque la libertad de conciencia la libertad de decir la libertad que pasa por la articulación de la diversidad pasa por las puestas en común de los objetivos de los procesos colectivos de cambio o sea no es la libertad del individuo abstracto de la democracia digamos burguesa ya estoy hablando casi como tuviera un manual pero bueno no es de la individualidad hay un respeto de la individualidad pero desde un proyecto común el proyecto común no puede devorarse al individuo y eso me hace recordar los primeros años de la revolución aquel famoso hay hasta un documental muy interesante o sea la revolución no puede devorar no puede ser un proceso que devore a sus hijos pero eso significa que hay que potenciar la construcción la co-construcción colectiva del proceso y en ese en eso es donde está donde hay ejercicio y debe posibilitarse el ejercicio de la libertad y esto es lo que lo voy a decir desde la experiencia también cubana y desde la experiencia de la generación de mis hijas que las conoces esta generación de Cuba y los jóvenes tienen un compromiso con su pasado y tienen todo el derecho del mundo de cuestionarse y preguntarse sobre su pasado sobre el pasado de su historia en la cual ellos han nacido y es posible que esa pregunta sea una pregunta incómoda pero el ejercicio de un proceso como el nuestro de la revolución cubana no puede no reconocer el ejercicio libre en el sentido de necesidad y de condición de posibilidad de su memoria histórica porque si no no hay continuidad del proceso revolucionario entonces ahí es donde yo veo la libertad a la libertad problematizada desde el ejercicio de hacer la revolución desde el ejercicio individual mío bueno entonces ahí es donde hoy en Cuba por supuesto hay también una disputa de sentidos porque hay generaciones hay cambios generacionales hay transiciones generacionales y no puede haber una continuidad en el sentido de toda continuidad es discontinuidad pero bueno nos vamos a meternos en esa lógica dialéctica pero sí no puede no haber una continuidad sin memoria histórica la memoria histórica no es un saco de cosas eso es una problematización constante de los procesos para aprender de ellos para realmente que tengan sentido en la historia desde la continuidad y del futuro desde la recuperación más acercada a lo que se vivió y a la realidad para que esas generaciones esos procesos puedan seguir entonces sin duda pasa por una línea de emancipación palabra que casi a veces en las izquierdas no se menciona pero es una deuda emancipatoria permanente o sea revolución que olvide esa deuda emancipatoria no es posible y la libertad está en la disputa de esa deuda emancipatoria entonces dicho de manera muy teórica esto sin duda es un es 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 una problemática y no solo porque sea un valor republicano sino porque es radical a un proceso a un proceso de emancipación y con el sentido de esto de que hay la institución la institución de la revolución de los procesos y así socialista revolucionario o yo que estoy todo el tiempo por supuesto como se pueden dar cuenta hablando desde mi vivencia personal desde el sentido de pertenencia del proceso del que estoy la unilateralidad de los discursos la imposición de los discursos en la experiencia de los socialismos históricos se hizo burda pero el hegemonismo cultural de la dominación lo hace sistemáticamente sistemáticamente te dice qué pensar qué comer qué hacer cómo vivir cómo debes estructurar tu vida o sea qué por tanto las revoluciones tienen un desafío y es el desafío de romper esas estructuras múltiples de dominación en todas las esferas mediáticos cultural y no quiere decir y es a lo que vamos un acto y eso lo escribió mucho Fernando como ya ha dicho en otras veces un acto no es la única un asalto como diríamos al cielo no es la única condición de posibilidad de un proceso emancipatorio total es un proceso de cambio permanente y entonces volviendo siempre me gusta decir o sea la izquierda tiene que ser siempre como ese esa figura que Carpentier le gustaba siempre es como el mito de Sissipo nosotros tenemos que estar permanentemente recuperando la piedra y volviéndola a alzar bueno era eso gracias yo bueno tenemos una última pregunta y luego creo que podemos preguntar al público que se ha ido reduciendo como como los votos por el partido comunista francés a lo largo del tiempo este no tan dramáticamente probablemente que es ir al otro lado porque hemos hablado bastante de de las experiencias del socialismo histórico digamos de los de las deformaciones estalinistas que pudo haber tenido el socialismo del siglo XX como eso pues puede haber sido heredado o no a la izquierda del siglo XXI pero yo quería que habláramos al otro lado del espectro que es un un debate también que hemos tenido con creo que es también amigo de los dos con Deseo Machado que es sobre el tema de la experiencia zapatista de la experiencia en general autonomista anarquista que es también parte de la experiencia de la izquierda en América Latina y en el Estado Español y salvando las variantes que hay hay un acerto que es la posibilidad de una democracia directa sin Estado más allá del Estado como le gusta decir a John Holloway le gusta decir es decir sin necesidad de conquistar el Estado y que justamente la deficiencia democrática de la izquierda estaría en esta idea de conquistar el Estado y que habría que tener esta experiencia digamos de democracia sin Estado más allá del Estado entonces quería preguntarles bueno porque también es un diagnóstico y una respuesta de la crisis de la izquierda política en el siglo XX en el siglo XXI también este entonces sus opiniones sobre sobre el acerto autonomista o las críticas autonomistas o zapatistas al actual estado de cosas ¿Quién empieza? Si quieres empiezas vos ¿Quién empieza? ¿O quieres vos empezar? Si quieres empiezo yo vamos a vamos a la alternancia pienso yo Bueno Robert mira yo ¿Qué te puedo decir? Yo creo que los zapatistas han vivido y están viviendo una autonomía y están construyendo una vida en su espacio asediados no valer la experiencia esta de auto organización comunitaria y por tanto no solo que están resistiendo la embestura la embestida del estado mexicano el estado nación de México sino que están a lo interno viviendo una experiencia de sociabilidad desde la convivencia autónoma comunitaria por tanto es una experiencia ahora ahora la pregunta y con las características específicas de esas comunidades de esa cultura de esa realidad con un aprendizaje maravilloso con un aprendizaje para todo el proceso de la izquierda en América Latina yo creo que uno de los desafíos y su experiencia está colocando un debate teórico y además un problema práctico que es este que estamos planteando sea con la necesidad de bueno qué va a ser de los estados naciones hacia dónde las alternativas y los procesos de izquierda deben apuntar y yo creo que el tema de los y para las realidades por supuesto de nuestros pueblos de nuestra región nuestra americana es clave la experiencia zapatista por las características que comparte con las realidades de los otros países que es el tema de lo común de la construcción de lo común entonces yo creo que ellos están poniendo y viviendo y poniendo esa experiencia a a diálogo además que ellos no están en diálogo no están recibiendo la embestida del estado nación lo están haciendo con mucho esfuerzo pero están poniendo en diálogo con la teoría esta problemática de la construcción de lo común y yo creo que es una experiencia que necesita de toda la solidaridad posible y y de todo y de todo el reconocimiento de la izquierda posible por supuesto una cosa es eso y otra cosa es la realidad dura y la organización del mundo en Estados Naciones para lo cual cada vez más el capitalismo le va a hacer falta el estado a pesar de que cada vez lo va a necesitar menos mira que contradicción el capitalismo le va a hacer falta el estado aunque cada vez en su lógica intrínseca lo va lo necesitaría menos pero le va a hacer falta precisamente como como fuerza represiva de precisamente del levantamiento de los comunes entonces eso es lo que lo que te puedo decir y es una experiencia que hay que seguir y que por supuesto como siempre que es importante mencionarlo no es un lugar común de toda la solidaridad posible Gracias César Sí bueno coincido con lo que he planteado pero añadiría que bueno yo creo que la experiencia zapatista que me parece completamente comprensible y razonable su desconfianza hacia un estado como el como el mexicano militarizado que básicamente no les ha dado nada y en cambio pues ha supuesto una agresión constante yo creo que puede llevar a entender algo tan complejo como el estado moderno en términos un poco reduccionistas yo creo que igual que el capitalismo es complejo y el capitalismo son muchas cosas a la vez el neoliberalismo son muchas cosas a la vez lo mismo pasa con el estado yo creo que a veces cuando pensamos en instituciones burocráticas del estado se nos viene a la cabeza una cárcel un cuartel pero bueno también una una escuela infantil es el estado o puede serlo o un hospital o una cooperativa pública pues también puede tener relaciones importantes con el estado yo creo que el estado puede ser distintas distintas cosas y lo ha sido históricamente y yo creo que nos hacemos un poco los zapatistas no se hacen ninguna trampa son perfectamente realistas sobre el estado con el que combaten y la necesidad de construir poder popular autónomo pero sí que desde una perspectiva más general nos hacemos trampas si nos centramos exclusivamente en las instituciones represivas del estado y no entendemos que el estado puede ser otras muchas cosas también puede ser participación puede ser extensión de los derechos puede ser garantía de la igualdad de tratos la autonomía comunitaria también tiene sus problemas también tiene su lado oscuro no hay instrumentos políticos privilegiados no los hay todo tiene su lado oscuro y la autonomía comunitaria puede ser también pues un nicho de valores reaccionarios de desconfianza hacia hacia lo de hacia lo de fuera el estado es una como pasa con la burocracia es una garantía de trato igual universalista es una herramienta de universalización brutal y la universalidad de derechos es un punto innegociable de los proyectos emancipadores así que entendiendo que en ciertos contextos y en la América yo creo que eso ha sido claro el estado se ve con muchísima desconfianza y me parece inteligente no solo respetable sino inteligente hacerlo así me parece que también es una perspectiva limitada limitada sobre todo porque las instituciones estatales tienen algunas potencialidades irrenunciables una es su capacidad para construir de forma veloz procesos de reforma social y a veces los procesos de reforma social veloz son francamente importantes en general la paciencia es para quien se la puede permitir estamos más o menos bien tenemos que ser pacientes y exigentes con las formas en las que se ponen en marcha procesos igualitarios construcción de servicios públicos quienes no se pueden permitir pues suelen ser más impacientes y con razón pero muy en concreto esto tiene que ver también con la experiencia cubana yo creo que el momento en el que nos encontramos desde el punto de vista de la crisis ecológica global el proceso de cambio medioambiental que necesitamos va a requerir herramientas estatales nos guste o no porque en otros ámbitos tal vez podamos ser paciente aquí tenemos el tiempo contado sabemos el tiempo del que disponemos para cometer cambios de una envergadura enorme e inmensa sabemos que solo con el estado esos cambios no se pueden producir que necesitamos construcción comunitaria cambios en nuestra vida cotidiana cambios individuales necesitamos nuevas formas de vínculo social nuevas formas de vida una nueva imaginación utópica pero también sabemos que sin el impulso del estado y su capacidad para hacer intervenciones agresivas incluso a veces represivas incluso a veces represivas ese tipo de transformaciones aceleradas que necesitamos para las cuales disponemos en el mejor de los casos de 30 años seguramente mucho menos seguramente mucho menos pero el mejor de los casos en el mejor de los escenarios de 30 años si queremos evitar un colapso global sin las herramientas estatales es completamente inimaginable que algo así se pueda producir con las herramientas del estado es extremadamente difícil y no basta solo con el estado pero sin el estado estoy convencido que es materialmente imposible bueno concluimos con el formato de preguntas voy a todavía tenemos un poco de tiempo voy a aprovechar para ver si hay preguntas del público hacemos una y hacemos el cierre ya para para terminar el evento hay una pregunta en el chat de de Alexis Alexis pregunta ¿cómo se puede construir un proyecto de izquierda entendido esto como un proyecto que busca reivindicar la lucha por mejores condiciones de vida en un país como Costa Rica con un profundo miedo y prejuicio contra la izquierda esa es una pregunta que no estoy muy seguro que los panelistas puedan responder porque no creo que estén muy familiarizados con la realidad costarricense pero los costarricenses no estamos familiarizados con la realidad costarricense por eso en general la izquierda los costarricenses están débiles no sé si tengo la desgracia de no conocer Costa Rica me encantaría hacerlo porque sé que es un país muy bello pero y no estoy muy familiarizado efectivamente con la política de allá pero si puedo contar cuál ha sido la experiencia española sobre todo después de la crisis de 2008 en un contexto en el que pasaba algo parecido no sé a qué nivel de similitud pero sí había una fuerte desconfianza electoral hacia conceptos muy connotados como izquierda socialismo etcétera había una fuerte indignación popular una fuerte apuesta por el cambio político una decepción muy grande con el sistema político pero había una una desconfianza también muy grande hacia la izquierda tradicional y yo creo que en ese contexto surgieron apuestas discursivas inteligentes que algunos tildaron de nuevo de populistas por encontrar términos menos connotados que izquierda y derecha los de arriba los de abajo las élites encontrar discursos que de alguna forma recogieran esa indignación popular para construir un discurso emancipador que en el fondo reproducía recogía una parte muy significativa del programa de la izquierda clásica pero que en lo discursivo fue muy innovador y que de alguna forma obligaba al resto de agentes políticos a moldarse a esa intervención innovadora y no al contrario obligaba a la izquierda a estar permanentemente justificándose explicando su papel dando excusas por los errores o los supuestos errores cometidos y yo creo que esta siempre es una estrategia inteligente intentar cambiar las tornas para colocar de tu una posición de centralidad en el tablero político y que sean los demás los que tengan que amoldarse a tu discurso yo creo que eso es muy coyuntural depende de cada país no sé cómo lo han hecho en Chile ha funcionado no sé cómo en su momento considera hacerlo Hugo Chávez en Venezuela le funcionó pero sé que se puede hacer porque tenemos ejemplos históricos recientes de que se puede hacer de que eso funciona lo que no funciona yo creo que es en general menospreciar a la gente la gente es idiota es tonta está alienada por eso no nos entiende nuestro proyecto con lo bueno que es yo creo que eso en general es siempre un mal camino que era por el que circulábamos en España también como en el resto del mundo saber que teníamos razón y como tenemos razón creo que con eso basta yo creo que en política tener razón es importante desde luego pero no sirve para ganar de razón es importante moralmente éticamente pero para ganar hace falta otro tipo de estrategias y bueno yo creo que realmente en los últimos 20 años ha habido en todo el mundo proyectos muy interesantes en ese sentido de reformulación discursiva que mucha gente ve desde la izquierda más tradicional ve como una traición yo no pienso así pero de reformulación discursiva exitosa y a mí me parece que sigue siendo una apuesta muy válida yo no sé si quieres reaccionar vos si conoces un poco más Costa Rica pero pero más en plano visitar a la familia yo sí yo sí con un poco Costa Rica bastante ¿no? ¿aló? ¿aló? ¿se escuchamos? ¿se escucha? ¿se escucha? a ver aparte de que yo tengo sí aparte de que yo tengo alguna familia allí alguna no una gran familia allí eh conozco a Costa Rica es al país que más ido después de esta isla de Cuba es Costa Rica desde el año 99 y además es conocido desde adentro a a quienes han apostado por los procesos de cambio y los procesos de el cambio en Costa Rica que tienen su activismo y que tienen y yo creo que que o sea no estoy en condición de opinar de Costa Rica sería una falta mía pero sé que ahí hay un movimiento popular diverso por supuesto con contradicciones pero que si alguien pensaba que Costa Rica era un país en el cual no pasaba nada o que no eso yo creo que no es así yo creo que en Costa Rica hay un acumulado ya como diría Fernando de rebeldías y de luchas que se han ido organizando y que bueno tienen grandes desafíos no sin muchos sacrificios no a veces sin muchas decepciones pero hay un potencial inmenso eh movilizativo y ahí en Costa Rica además de ser un país hermoso chiquito verde y de personas a las que quiero mucho eh Costa Rica es importante es clave en Centroamérica Centroamérica es una región eh casi siempre en los estudios regionales de de nuestra se se habla mucho del sur y el sur es el gran continente yo creo que Centroamérica Centroamérica reúne todas las grandes y las problemáticas hoy que transan las de reñón están surcando y los grandes desafíos para la izquierda están atravesándose hoy en Centroamérica eh solo mencionar eh que para la izquierda es una problemática como estrategia para su estrategia para su compromiso ético-político todo el tema de la migración Centroamérica hoy es clave más las realidades que están surcando todos todos los los países donde se de Honduras Guatemala eh bueno El Salvador ahora pero bueno en fin la pregunta es muy buena y para mí o sea para responderla directamente es una pregunta de agradecer porque si en el debate de la izquierda que estamos hablando yo creo que un desafío para la izquierda de la región es que el pensamiento crítico y la reflexión es necesaria y contextual sobre eh los desafíos de la izquierda para la región centroamericana entonces pues agradezco la pregunta aunque se haya sido específicamente sobre Costa Rica y bueno lo otro que estaba respondiendo César me parece que todo lo que estaba anterior a esto de Costa Rica estoy en concuerdo con todo lo que estaba diciendo César anteriormente bueno nos acercamos al filo de las doce aquí es hora de almuerzo yo no sé si almorzó o no César no sé si ya le tocó aquí son las doce de la tarde tampoco hemos almorzado podemos seguir conversando mucho porque somos grandes apasionados y apasionadas pero pero hay que poner un punto final claro hay un momento en el que la materialidad biológica se impone sobre las ideas aunque sea a largo plazo este entonces yo primero le quería agradecer mucho a César y a Joé por la conversación fue extraordinaria esperemos que alguna vez la podamos hacer los tres en Costa Rica pensemos en que eso va a ser posible tal vez este semestre o el otro pero ocurrirá y bueno agradecerle a Sergio a Alexis a Mari y a Rafael que estuvieron todo el rato escuchando bueno esta esta grabación va a quedar en YouTube y así y haremos un esfuerzo para que luego se transforme en un texto de grabarla y cubrirla y así pero bueno eso ya es el futuro y entonces nos pondremos en ello bueno y muchas gracias saludos agradecimientos bueno abrazos abrazos fuertes a todos y a todas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias